Inicio de semana desde el lunes, pues ha comenzado la convocatoria para el regreso a clases a los salones en el nivel básico. El primer reporte que se tuvo es que no hubo la afluencia importante, menos de la mitad han acudido. Algunas voces señalan que, pues por la lluvia, temor también de los propios padres de familia a que sus hijos se pudieran contagiar, porque todavía no hay vacuna para todos en este sector, y para platicar sobre estos temas, porque inclusive ya hay un padre de familia que ha procedido a un asunto de demanda contra la Secretaría de Educación. Yo quiero agradecer que tome la llamada Freddy Lanestosa Contreras, que es presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familias de Educación Básica. ¿Cómo le va, don Freddy? Muy buenos días. Buenos días, compañeros. Bien, aquí estamos ya de regreso, porque fuimos a dejar a nuestra niña también, a la escuela, por el inicio de clases que están graduándose poco a poco, de manera gradual, pero siempre y cuando que las escuelas estén en condiciones. ¿Cuál es el reporte que tienen ustedes de las condiciones justamente de las escuelas? Yo tengo conocimiento de que algunas inclusive no cuentan ni con agua, algunos pues fueron objeto de robos en estas vacaciones, que fueron desmanteladas completamente por la amante de la ajena, pero ustedes, como Asociación Estatal de Padres de Familias, ¿qué reporte tienen? Sí, mire, en sí, por allí he estado comentando acerca de lo que hemos estado nosotros recibiendo de la queja de la denuncia por parte de la mesa de padres de familia, de todas las escuelas del estado de Tabasco, y sí, es correcto, hay aproximadamente un 40% de escuelas que los padres de familia tienen la inquietud del no regreso todavía a clases porque sus escuelas no se sostienen en condiciones. Aunado a eso, del resultado de la inundación que hubo en Tabasco, recordemos que aparte de la pandemia que tuvimos aquí, tuvimos un problemita de inundación que vino todavía a dañar más la economía de muchos tabasquienes, muchas escuelas que fueron ennegadas prácticamente tuvieron una pérdida total. Desgraciadamente, en su momento, a pesar de que nosotros como Asociación Estatal ejercimos una intervención delante del gobierno federal a través de la Secretaría de Presión Pública Federal, la Secretaría de Presión Pública del Estado de Tabasco no nos permitió que nosotros pudiésemos participar, íbamos a trabajar en conjunto con el Colegio de Ingenieros para poder visitar todas las escuelas que fueron anegadas para ver, para traer un dictamen de cuál realmente fue el daño, pero por un profesional, no por lo que yo pueda decir, sino lo que un profesional dijiste acerca de las instalaciones porque se dañó muchísimo cupitres, los baños quedaron totalmente tapados, taponeados, lo que son los servicios de electricidad que se humedecieron, entonces realmente esta escuela debieron haber sido rehabilitada por el seguro. Recordemos que las escuelas cuentan con un seguro y desgraciadamente aquí en Tabasco no se aplicó el seguro. Hace cuenta que el seguro lo vino a poner como condición a la Secretaría de Educación Pública o a la Secretaría de Educación Pública que únicamente le iban a dar en ceres, no que iban a rehabilitar la escuela. Es como si yo me chocara y yo tengo asegurado el carro y me dice la aseguradora solamente te voy a dar el material que se perdió y tú vas a pagar lo que es a los alateros y todos los servicios tú los pagas. Yo nomás te voy a dar la defensa y todos los demás los pagas tú. Exactamente fue lo mismo que pasó aquí y pues la verdad, desgraciadamente lo que hemos visto nosotros mal es que la carga de los gastos le ha estado quedando durante mucho tiempo a los padres de familia cuando existe un recurso federal para el mantenimiento de la escuela y que no se está ejerciendo realmente como se debería de hacer. ¿De nada sirve entonces contar con un seguro para daños? Porque final de cuentas pues son ustedes los papás los que tienen que apechugar todos estos gastos. Así es, es correcto, sí. Esa es la inconformidad que tienen los padres de familia. El día de ayer que precisamente otros compañeros también nos estaban entrevistando acerca de este, sobre este tema presenté dos documentos en donde una página que yo descargué de transparencia del periódico oficial de la federación ahí establece el alineamiento de cuánto es el recurso que recibe el gobierno federal o que ha recibido y cuánto es lo que ejerce únicamente en nómina en mantenimiento de las instalaciones de la Secretaría. Y hay por ahí un remanente de más o menos 4 mil millones de pesos que no se sabe en dónde está y que si nosotros solamente los 4 mil millones de pesos los pudiésemos distribuir de manera equitativa en cada una de las escuelas cada escuela pudiese tener para su mantenimiento 836 mil pesos. Si eso se hiciese así, las escuelas estuviesen como estuviesen de lujo. Y aparte, ya no se seguiría utilizando la maña o la mal llamada nota voluntaria que no es otra cosa que una nota obligatoria y que nosotros en las metas estatales definiciamos, hemos estado en contra de eso porque queremos nosotros que las autoridades les informen a las escuelas cuánto recurso baja a cada escuela. Recordemos que la Ley General de Educación, en su fracción 9 del artículo 128, establece que es un derecho de los padres de familia en conocer cuál es el monto del recurso presupuestado cada año a cada escuela y los padres deben conocer cuánto es el recurso y no solamente conocerlo, sino también tiene que participar en la aplicación para vigilar que la aplicación se haga de manera correcta y transparente. ¿Y qué se hace esos recursos? ¿Dónde están? ¿Dónde están esos recursos? ¿O qué es lo que le dice la Secretaría de Educación? ¿Dónde están esos recursos? Cuando hemos platicado con ellos, comentan que todo el dinero se va en gastos superfluos, en lo que son nóminas, en lo que son gastos del personal, pero realmente ahorita que yo tengo la información prescrito prácticamente, lo que muestra en transparencia es que ellos, de los 12.000 millones de pesos, 12.500 millones de pesos que le llegó o que le ha llegado a la Secretaría de Educación Pública, solamente ellos utilizan 7.000 millones, 7.500 millones, hay un remanente más o menos de 4.000 millones de pesos. Este recurso, pues nosotros no sabemos en dónde están, cómo se aplica, no sabemos nada acerca de eso porque no nos dan cuenta. O sea, aquí no se está aplicando lo que es la revisión de cuentas transparentes. Así como me he dicho, hay muchas preguntas de familia, no hay que hacer una revisión de cuentas de manera transparente. Lo mismo pasa con las autoridades, entonces, no podemos pedir a los padres de familia que estén rendiendo cuentas cuando muchas veces son mal informados o mal asesorados por algunos, no todos, algunos directores que realmente utilizan a la mesa de padres de familia como si fuese la caja chica y es lo que queremos nosotros erradicar. Y que realmente existe el recurso para lo que se acuerde por parte de las mesas de familia, siempre que no sea el beneficio de los niños, que les tiene que dar a las necesidades primordiales de las escuelas. Y muchas veces no sucede eso. El artículo 3 establece que la mesa tiene la obligación de utilizar los recursos recaudados por las operaciones o la aportación de padres de familia para lo que tenga planeado, el plan que hayan desarrollado justamente con los padres de familia. Ahora, todos nos presenten la mesa y decidimos de quién se va a utilizar el dinero. Es entre todos los padres de familia. Lo que hacemos nosotros o la obligación de nosotros como presidente es aplicar el recurso según de lo que fue acuerdado en las reuniones, para que si no nos salgamos de la tangente y nos alcance el recurso para lo que estamos proyectando que vamos a realizar en el encuentro. Ustedes como padres de familia, don Freddy, no tienen temor de que sus hijos se contagien. En otras entidades, pues han decidido postergar este regreso a clases presenciales, sino hasta semanas después, inclusive hasta el mes de febrero. Aquí en Tabasco, según el último reporte que se tiene de la Secretaría de Salud Oficial, hubo un incremento importante de contagios. Estamos regresando del mes de diciembre, donde hubo muchas fiestas, muchas reuniones. ¿Ustedes no temen del contagio de sus hijos? ¿No plantearon el poder esperar un poco más regresar a las aulas y mantener esta plataforma de recibir las clases en casa? Sí, en fin, lo que hicimos nosotros es lo mismo que hacemos en la escuela. De acuerdo a lo que decide la mayoría de padres de familia, es lo que nosotros como presidenta, como directivo hacemos. Si la mayoría me dice a mí, queremos regresar, ok, estoy de acuerdo. Voy a ir aceptando de que todos los, o un 70% de los padres de familia me dicen. Sí, queremos regresar, pero hay una condicionante que se le presentó a la Secretaría de Educación Pública Federal desde el inicio a mediados del año pasado, y fue la siguiente. Si regresamos a clase con una condición, de que las escuelas estén en condiciones, de que las escuelas tengan lo necesario para proteger y prevenir el contagio. Si regresamos a clase, siempre y cuando el regreso a clase sea de manera escalonada, de manera híbrida, en nombre, y eso fue lo que nosotros presentamos. El lunes y el miércoles de la semana se les dé clase a la mitad del grupo. Los martes y los jueves se les presente la otra parte del grupo, y los viernes sea para nivelación de los alumnos que vienen retrasados. ¿Por qué presentamos nosotros esta iniciativa ante la Secretaría de Educación Pública Federal? Porque necesitamos que más del 40% de los alumnos no tenían ni a un contacto con los profesores, y solamente lo que hacían algunos profesores era colocarle calificación a un alumno. Entonces, aquí lo importante no es que le coloque calificación a un alumno, lo importante es que el niño realmente aprenda. Lo que nos interesa es la educación real, no es difícil. Entonces, de nada me pide colocar números que realmente le hago un examen a un niño, y entonces me encuentro que el niño realmente no ha gastado nada, no ha aprendido nada. Estoy dañando más al niño porque prácticamente lo estoy engañando como que va muy bien, como que le ponga mucha idea, pero cuando le hago un examen hay niños que no saben leer, hay niños que no saben sumar, hay niños que no saben multiplicar. Entonces, eso en lugar de ayudar perjudica. Entonces, el regreso a clases se esté dando de manera preventiva. ¿Por qué? Porque en todo el mundo no se tiene una estrategia legal que diga que es segura al 100%, pero también nosotros me decimos, padres, familias, ¿ustedes qué opinan? ¿Desean o no desear esta clase? Yo me digo la mayoría, y queremos que sea de manera correcta, de manera segura, de que se venga. El problema es que la comunidad dice, vamos a trabajar, vamos a hacer algo, estamos en el desarrollo de los hogares con niños, y le decimos, apóyennos con los gastos, apóyennos con realizar los baños, para que tengamos agua. No es que no hay dinero, sino que el dinero, ¿dónde está el dinero? O sea, creemos que no digan que el dinero es invertir dinero que no aparece y que no cuadra las cuentas, porque ese dinero se debía haber utilizado para poder rehabilitar la escuela. O sea, hay por allí, nos hicieron llegar de México, una información acerca de un equipo que nos instala dentro de la escuela y funciona a través de iones, en donde esteriliza, esteriliza el salón completo y pudiesen estar los niños tomando clase hasta sin cubrebocas, porque está esterilando totalmente el aire, esta cosa se da como uno de disparos de este líquido, de este cubrebocas y mantiene esteril el área. Claro, no está tan barato, pero pues por la educación y por la salud de los niños, creo que hay ocasiones de que la misma Secretaría de Educación Pública si pudiese en un momento hacer el esfuerzo con el dinero que le mandan para rehabilitación en las escuelas y que desgraciadamente nos dicen no hay dinero, ahora de familia ustedes tienen que aportar una plata voluntaria, hay padres de familia que no tienen trabajo, hay padres de familia que con la pandemia perdieron su trabajo, hay padres de familia que con la inundación perdieron todas sus cosas y no les podemos exigir nosotros o no se les debe exigir a los padres de familia a estar aportando una plata cuando la persona no tiene a veces ni para comer. Se me hace injusto. Pero esos planteamientos... ...en la economía y en la necesidad de los padres de familia y que todavía, aunado a eso, le exigen a los alumnos ...en ninguna parte de la ley que existe en ningún precepto legal significa que se tiene que llegar uniformado a la escuela. Este tipo de preceptos se utiliza solamente en las escuelas particulares para identificarlas, pero en las escuelas públicas no debería existir un uniforme forzoso tampoco. ¿Cuándo se había visto eso de que tenía que ser un uniforme forzoso? Antes de eso no se utilizaba. Lo que se utilizaba era únicamente que llegaban los niños a aprender y necesitaríamos buenos estudiantes. Me parece que por parte de la parte educativa como que no le importó lo que ustedes plantearon porque fue prácticamente a la fuerza. Platicé con Santana Magaña, el subsecretario. Él dice, no, se quita la plataforma. No estamos obligando a nadie, pero no se va a dar clase a distancia. Claro, prácticamente lo que están haciendo ellos se llama imposición. Por eso es que uno de los padres de familia me llamó hace dos días y le comentaba que él estaba en conforme con lo que estaba tratando. Como estaba, me decía, también me disculpa, pero yo también quiero iniciar una demanda en el proceso en cuanto a la Secretaría de Salud. Le dice, estás en su derecho, yo estoy restando porque tú eres padre de familia. Yo te entiendo, pero yo no puedo tampoco tomar decisiones porque yo tomo de acuerdo, la decisión es de acuerdo a lo que la mayoría dice. Recordemos que yo únicamente represento, le deseo a él, a los padres de familia, pero las decisiones las tomamos entre todos. En base a las decisiones de todos que se tienen que tener, no hay en base a una imposición. Si yo me escucho a los padres de familia y hago lo que yo considero que para mí es correcto, es que ellos pasan arriba de los derechos de los demás y se tiene que respetar el derecho de la decisión de cada uno de los padres de familia. ¿Pero se pueden sumar otros padres a esta denuncia que presentó un papá? Es correcto, sí, es correcto. Yo creo que aquí se van a ir sumando más padres de familia porque no nos están escuchando. Cuando toma la decisión en la Secretaría de Salud de Salud de la Comunidad, no nos invita a nosotros, solamente nos acercamos con ellos de manera independiente, no en un conjunto de acuerdos con todos los niveles. No, no lo hace así la Secretaría, porque dice que no somos servidores públicos. No somos servidores públicos, pero somos un organismo autónomo electo por los padres de familia y representados. Acerca de un poquito más de 700.000 alumnos, en su estado, a base de todos los niveles. De la educación, a base de la educación, un poquito más de 500.000, pero al día de todo, los niveles son más de 700.000 alumnos. Entonces, aquí lo importante es que ellos no están respetando ni validando el cargo que representamos, porque como ellos piensan que todos tienen, todos los casos que se respetan solamente son los que son prácticamente impuestos por parte de la política, y cuando aquí no hay política, aquí solo. Nosotros representamos a los padres de familia y si algo no nos parece, tenemos un gran voto y que no nos escuchan ellos de manera directa en la Secretaría de Educación Pública o en el gobierno. Entonces, uno de nosotros que nos anunciamos de esta manera como lo estoy diciendo ahorita en su programa, le agradezco que me hagan el espacio para que los padres de familia también puedan escuchar que sí lo estamos escuchando, que sí lo estamos atendiendo y que estamos respaldando a los padres de familia y después de cuando estemos nosotros también sometidos a lo que establece la ley. No nos pegamos en forma de derecho. Esa es una de las cosas que estamos haciendo, aunque en ocasiones no nos parezca bien nuestra forma de actuar a los políticos. A mí me interesa no estar bien con los políticos, me interesa la seguridad de los niños, la seguridad de los padres, entender a los padres que no tienen recursos, entender a los niños que están con carencia. Por eso iniciamos nosotros, aunque no es competencia de la mesa total de los padres de familia, comenzamos a ayudar a los padres de familia a gestionarles la fecha. Porque es una función que tiene de acuerdo a la ley orgánica de la Secretaría de Educación Pública, es una función que corresponde a la Secretaría o al Secretario de Educación Pública gestionarlo. No es a la mesa, pero viendo la necesidad de los padres de familia, nosotros hemos empezado a realizar gestiones para poder bajar becas. Hemos mandado más de 25.000 solicitudes a la Coordinación Nacional de Becas de Buenos Aires. El día de hoy, si Dios me lo permita, en la tarde del día voy a mandar más de 11.500 solicitudes más. Ya tenemos utilizadas más de 4.000 becas que ya fueron aplicadas, escuelas que ya salieron beneficiadas. Pero es un trabajo que no le corresponde a mí, que lo hacemos gratis con esto, porque nosotros no tenemos sueldo. Pero lo hacemos con el público, pues sabemos que con este esfuerzo que estamos haciendo nosotros, estamos necesitando a muchos niños y a muchas familias que están carentes de la reunión. Muy bien. Muy bien. Don Freddy de la Nestosa Contreras, agradezco el tiempo para poder platicar sobre esta situación y vamos a estar atentos de la evolución justamente del regreso a casas, de esta denuncia, a ver si prospera o no. Muchas gracias. Buenos días. Claro, buenos días. Gracias por el espacio. Buenos días. Este es el presidente de la Asociación Estatal de Padres y de Familia en Educación Básica.